hola amigos cómo están gracias por estar aquí una vez más con héctor rodelo amigos hoy estamos en un Ford Mustang este 2008 el carrito este han de decir que hago varios vídeos del carro este pero es el que tiene mi hijo por eso este seguido hago vídeos de este auto pero bueno el punto que hoy es que vamos a probar les voy a enseñar cómo programar el control remoto añadirlo a tu auto si ya tienes uno está bien pues lo puedes usar pero yo tengo dos que tengo que añadir porque hice dos copias de la llave y agarrar el control remoto y ya tengo las llaves pero necesito hacer el control amigos que funciona ok quédense conmigo el buen señor como ok amigos miren para empezar este estos son los controles nuevos los que tengo este los compré en amazon y este es el que ya tenía el carro este hice dos copias de las llaves ok esta es una y la que está no esta es la original y estas son las copias ok no trae Ford usualmente trae Ford pero yo agarré las las baratas ok ya están programadas las llaves solo necesito eso no lo hice yo a la programación la hizo mi amigo juan en pero ok amigos ahora vamos a darle ocho veces siete veces y la octava se la dejamos para allá una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok amigos ahí está ok es un control y esta vez ah si eres el garantización laDoes cuando ahi está porque. y ya está nadie si la verdad chicos laЗ Hero hago esto borrach si ok y ahora miren si 1 es 1 2 y tres y prendemos el carro ahí está amigos quedaron los tres ya tenía uno verdad pero igual tenía que programar el segundo el tercero ahí está ahí está amigos espero les ayude recuerden que son ocho veces y son siete al ocho vez lo dejas para enfrente y ya nomás estos se van a subir y se van a bajar los seguros y ya nomás es cuando empiezas a programar cualquier botón le pachurras cualquier botón y lo te vas con el otro y lo te vas con el otro y ahí queda amigos vamos a apagarlo ok miren escuchen ahí está amigos espero les sirva y este se enfoquen les ayude un poco y se enfoquen en los controles y las llaves como les comento esto me las hizo mi amigo Juan pero es otra historia ok los controles ya están amigos que tengan muy buen día noche mañana se cuidan se cuidan se cuidan pues que son más que son